Carnaval, el dios Momo te ha vuelto a soñar, y la Murga, despierta divina, fuga golondrina, que siempre volverá, somos laburantes enamorados, que vienen a buscar la colombina, sombra es la sombra de una esquina, la noche que el amor fue clausurado. Al pitante de alegres canciones, hoy venimos al barrio a dejar, a los lindos de lindos con olé, pa' que alumbren en cada sabor, la obra de esperanza y coraje, por margaritas de amor y de paz, con los chiquitos que faltan, con los chiquitos que vienen, un baño a dos, a dos, a dos, a dos, a dos, a dos, a dos. Nunca más, cabalgando en la paz de la brisa, la murguita del humo se va, paso a paso, sin pausa y sin prisa, la del humo siempre volverá. Esta murga que dice y no grita, y esta murga que no faltará, vendrá por la callecita, arrabaleando la vida, la del humo. ¡Cumplirá! ¡Cumplirá! Palpitante de alegres canciones, hoy venimos al barrio a dejar, a los lindos delitos colores, pa' que alumbren en cada sabor, Redonando esperanza y coraje Por Margarita de amor y del mar Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen Uruguayo Nunca más Se va, se va la burga que dice y no grita La burga que vino y se va Esta burga por la Margarita Esta burga siempre volverá Redonando esperanza y coraje Por Margarita de amor y del mar Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen Uruguayo Nunca más Nunca más